Bienvenido a Rock Privado, la colección selecta, representativa y actual del rock y sus vertientes. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo más selecto del rock contemporáneo alrededor del mundo. Rock privado. Rock privado. Rock privado. Rock privado. Rock privado. Rock privado. Música 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 escuchamos algo del nuevo disco de Atsuko Shiba ellos son una banda de Montreal donde saben ustedes que sobran las experimentaciones musicales y que dicen que en cuanto a géneros prefieren no encasillarse en algunos simplemente decir que ellos hacen música no lineal y dinámica bueno ellos son entonces Atsuko Shiba de Montreal, el álbum se llama Trace, escuchamos el track A Heretic of Arrogance y vamos a poner uno más que se llama Captain Collier A Heretic of Arrogance ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Rock Privado. y 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 ¡Gracias! 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 El punto más alto en la escala evolutiva del rock. Rock Privado con Guillermo Martínez Minuti. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.